¡Por fin me llegó! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel! ¡Por fin me llegó! ¡Por fin me llegó! ¡Mirad qué paquetito me ha llegado! Que lo acabo de abrir porque no sabía, no me acordaba ya. Es un paquetito de la tienda Covix. ¿Veis? Y os voy a enseñar lo que me he pedido de allí. Mirad, no está abierto, viene así, muy bien envuelto y lo vamos a abrir juntas. Porque yo tampoco, vamos ya, es que ya no me acuerdo de verdad. Porque ya hace un montón de días, vamos a abrirlo y vamos a ver qué trae. La verdad, de esto sí que me acuerdo porque tenía muchas ganas de que viniera porque lo quería usar. No sé si es esto o es otra cosa. A ver, sí creo que es esto. Mirad, es un molde de silicona para hacer una cajita. ¿Veis? Es muy chula. A ver cómo queda. Y lleva aquí como una margarita, muy grande. Y es un regalo. ¿Veis? Y este creo que va a encajar bien. Mirad, y es hermoso, ¿eh? Es muy, muy chulo. Es una cajita. Bueno, aquí así a lo mejor no se ve. Pero cuando la tenga hecha lo enseñaré. Esto me lo ha mandado COVID o COBEAD. Os dejaré linkado el enlace porque ya sabéis que mi inglés es peor imposible. Pero no lo estudié. Os enseño más. Mirad, todo viene aquí metido y vamos a abrir. Este paquete que bien envuelto viene, la verdad es que sí. Ah, mirad, esperad que voy a sacar este primero antes de las minudencias. Es muy gordo. Esta tienda es enorme. Tiene lo más grande de cuenta. De adornitos, de moldes de silicona. Os aconsejo que os paséis. Tiene buenos precios. Y lo que sí es que es verdad que hay que estar atenta a ver lo que se compra. Porque muchas veces ves un precio muy grande y es que a lo mejor te mandan cinco cosas de lo mismo. Entonces, tú puedes poner que no, que solamente quieres dos o tres o la cantidad que quieras, que te convenga. Entonces, voy a enseñaros que compré otro molde de silicona, que este sí que lo estaba cerrando como agua de mayo. Porque lo quiero hacer ya. De hecho, ya estoy con la resina. Mirad, estos corazones. Estos corazones me salieron ayer de aprovechar que estaba haciendo cosas y me sobró resina. Y dije, bueno, pues hago estos corazones. Y en el molde hice estos corazones. Y ahora he pedido, mirad, el esqueleto, ¿veis? Pero para que salga en 3D. Os decir, esto casaría así, ¿veis? Y es súper chulo, ¿eh? Y chico no es. A ver cómo sale. Porque aquí se ve muy bien, pero... Y he pedido que viene con este de fuego, mirad, la caja, el ataúd, ¿veis? Que después esto, pues se cierra así. A ver cómo sale. Y os lo enseño cuando lo tengas hecho. Esto es para Halloween, claro. Y me pareció que era curioso, ¿veis? Y lo pedí. Este viene en silicona rosa y este en silicona blanca. Este me parece al tacto como que más fuerte, pero no, porque mirad el grosso que tiene. O sea que esto no se va a deformar. Me parece muy guay. Este, que vamos, estoy ya loca por hacerlo. Vamos. Y lo acabo de ver. Y este. Que me gusta un montón. Es que es una chulada, ¿vale? Mirad. Más cosas. Ahora ya sí. Vamos a empezar con las cosas, con las minudencias. A ver. Aquí. Mirad, pedí esta clase de cuenta. Que traen un montón. Y mirad que bien embalada. Viene porque esto es plástico duro o cristal. No lo sé. No me acuerdo. Y lo quiero, mirad. Es cristalito, ¿veis? Y lo quiero para hacer los punzones y los bolígrafos. Es crapero. ¿Veis? Hay de todos los colores. Pues yo pedí de todos los colores que había surtido. Y son de brillantitos. Y me gustó un montón. Incluso para las pulseras estas de Pandora, mirad. Fíjate si trae cuenta, ¿eh? Bueno, pues tiene lo más grande. Estas son de brillantitos. Pero la tiene de colores liso. Vamos, vamos. Lo que yo os diga. Pero un montón. Mirad. Y el agujero. Mirad. Qué buen agujero tiene. ¿Eh? Que no hay problema con la... Para meterlo en ningún punzón ni en ningún bolígrafo. Porque el agujero grandecito, ¿ves? Y traerá... Oye, esta qué bonita. Mirad. Esta en rosita y de brillantitos. Preciosa. Pues esta se... Esta la he visto yo a las americanas. Que son las que us utilizan. Para... Para hacer los punzones scraperos y los bolígrafos. Y me gustó y lo he pedido. También les dije que me mandaran... A ver. A ver si puedo. Mirad qué bonitos. Son tassel. Y me parecieron una monada. Lo que es que... Lo pedí yo todo igual. Creí que había pedido un surtido. ¿Veis? Pero todo lo he pedido en rosa palo. Y son muy bonitos. Están hechos... Como en... Con encajito. Mirad. Os lo enseño. Este. Son muy bonitos, ¿eh? Y vienen también... Por una pila. Son un montón. El cabezal es dorado. ¿Veis? Aquí he puesto cuatro. Pero... Mira. Cuatro. Cinco. Seis. Que se lían. Siete. Ocho. Uf. Aquí se han enganchado. Nueve. Diez. Y once. Pues once. Un número un poco extraño. Pero bueno. Once. O sea, me habrán enganchado por ahí. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y once. Sí. Once. Tres. Pero son muy bonitos, ¿eh? Y los quiero, pues... Vale. Para colgar en las pokés. ¿Eh? Para colgar en... En un bolígrafo, por ejemplo. Aunque lo veo un poquillo largo para el bolígrafo. Pero... Bueno. No están mal. Porque no pesan. Y a mí en un bolígrafo que pese no me hace mucha gracia. La verdad. ¿Qué más? Mirad. Igual que estas cuentas. Estas traen menos. Pero... Igual. Así. Estilo de las que lleva la Pandora. Pues compré estas perlitas. O estas cuentas. Porque perlas no son. Y traen, pues, cuatro. Y cuatro, ocho, nueve y diez. Y pedí también, pues, de varios colores. ¿Veis? Entonces, por ejemplo. Ponemos esta, ¿no? Que es entre amarillo y verde. Y no sé. Y ponemos, por ejemplo, aquí un naranja. ¿Veis? Y queda muy chulo. Es que en los bolígrafos... Creo que en los guardes. Es que... Tengo... Os voy a decir un secreto. Tengo las Crash Room desmontada. Porque... Quiero... Reformarla. O hacerle algo. Y no sé todavía. Mira, aquí viene esto que se ha salido. Esto es suelto. Se habrá despegado de... De alguna. No sé de cuál. Pues este viene sueltecillo. Bueno. Pues lo buscaré y lo pegaré. Porque... Viene un... No sé de cuál. Así a simple vista no lo veo. O a lo mejor que se ha colado. No sé. Como viene por los dos lados. Pues... Lo miraré. Porque así a... A vos de pronto... Viene... Ah. Esta... No. Esta viene igual. Viene bien. Bueno, no sé. A lo mejor se la ha colado. ¿Veis? Esto también se compra suelto. Y se compra el molde de silicones. Y nosotros podemos hacer las cuentas, ¿eh? Y después se engarzan y ya está. Te sale lo que es el rosquito, ¿vale? Que viene ese algo así. Y tú le metes el brochecito este. Se lo pega. Pues este. Y luego pedí... Que yo no me acordaba. Que había pedido esta en blanca. Como el blanco va con todo. Mira. Y trae también... Pues cuatro... Y cuatro... Nueve y diez. En blanca. Pues dije... Bueno, como el blanco va con todo. Pues... Andando. Y pedí esta blanca. Vi estos charms. Que me gustaron muchísimo. Son en dorado y en maltado. Mira, qué bonita. Qué flores más bonitas. ¿Veis? Y también traen diez. Si hubiera sido en rojo con la flor de Pascua. Aunque también podemos ponerla porque se parece. ¿Eh? Y son muy bonitas y muy finas, ¿eh? Son muy bonitas. Y traen diez también. Qué bonitas son. Estas son muy bonitas. Mira. Hace juego con... Con este. Qué guay. Esto es todo de la tienda COVID. ¿Vale? Y que... Que tiene... Pa' aburrir. Pa' aburrir. Y mira. Que ha aparecido por aquí. El otro... El otro molde de silicona. Son unos zapatos. Unas botas. Unas con ver. Mira. Claro que ahora no se ve. Pero luego sí. Cuando la haga. Pues la enseñaré. ¿Veis? Son unas con ver. Y viene así. Mazacote también. Pero no es como este. Este es más del... Aunque sea blanca es más del tipo de este. Me parece una pasada. Viene hasta... Con el... ¿Cómo se llama esto? Con los cordones y todo. Señala. Es que ahí no se va a poder apreciar. Pero viene con los botones. La suela. A ver cómo sale. Y ya os enseño. Pues bueno chicas. Esto es todo. Lo que yo he cogido. De la tienda COVID. Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 artículos. Me dieron a elegir. Que cogiera lo que yo quisiera. Y me dijeron. Tú escoges lo que quieras. Y... Que no pases de un límite. Y dije vale. Y esto es lo que yo he pedido. 3 moldes de silicona. Esto. Las cuentas. Las otras cuentas. Las flores. Y esta es blanca. ¿Veis? Son 8 ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y los floripondios estos. Bueno. Pues en cuanto. Haga algo con ello. Os enseño cómo han quedado. Yo creo que van a quedar bien. Pasaros por la tienda. Porque ya os digo. Que si hay una tienda. Que podáis encontrar. Lo que busquéis. En ella. En esa tienda. En Covet. ¿Vale? Os voy a dejar linkado al canal. La chica súper amable. Porque cuando me contactó. Yo estaba de vacaciones. Y le dije. Mira. Yo es que ahora mismo no estoy en casa y tal. No te preocupes. Que esto tarda en llegar. Me dijo. Y... Y lo... Te lo mandamos. Mientras una cosa y otra. Ya ha vuelto a casa. Efectivamente. La 23.39. Y nos vamos para la peni. Nos vemos. Me ha llegado ahora en octubre. Y esto pues estará pedido de 1 de septiembre. Me parece una buena opción esta tienda. Porque ya os digo que es como ir al súper. Encontráis de todo. Desde cuentas. Pasamanería. Moldes de silicona. Estas son un tipo de cuentas. Porque yo la he pedido así. Pero hay de madera. Acrílica. Perla. Figuritas para pegar. Tipo de resina. Lo tienen de todo. ¿Vale? Entonces. Os aconsejo que paséis. Que le echéis un vistazo. Y que bueno. Dentro de vuestras posibilidades. Pues si os gusta algo. Yo creo que... Que merece la pena. Y que trae cuenta. Lo quita. Lo quita. Por empezar. A trabajar sobre todo. Lo primero. Lo primero. Lo de Halloween. Que estoy metida y enfrascada. En Halloween. Desde ya. Este. En este no. Pero este tenéis que meterlo en plástico. Porque yo creo que a esto se le pega todo. Porque he hecho así. Ponerlo en el... Y ya tiene pelito. Así que esto hay que limpiarlo. Con una toallita húmeda. Antes de usar. Y después de usar. Y guardarlo en un... En una de las bolsitas de plástico. Y si puede tener zip. Mejor que mejor. Porque todo se le pega. Espero que os haya gustado. Este es el principio. Luego. Os enseñaré. A ver como... Como ha quedado. De momento. Lo de silicona. Y más adelante. Pues... Os haré un vídeo. Que me lo habéis pedido. Sobre los bolígrafos. Como se hacen los bolígrafos. Yo no los subí. Porque... No sé. Yo pensé. Digo bueno. De esto. Hay 30.000 vídeos. Y tampoco... Pero vamos. Que lo subo. Que lo subo. Que os haré un vídeo. Como... Hago mis pinchitos. Mis pinchitos. Mis bolígrafos. Scraperos. En Instagram. El otro día. Os subí una foto. Con todos los pinchitos. Scraperos. Que he hecho de Halloween. Mira. Yo es que me he quedado con uno. También me he hecho yo uno. Para mí. Que es este. Y vaya. Cada uno. Con su... Con su pinchito. O sea. Cada ocasión. Un pinchito. Y un pinchito. Para cada ocasión. Este lo he hecho. Pues con los colores de Halloween. Y ahí con este hacha. Que me super encanta. Y mirad. Lo que os digo. ¿Veis? Que no. Que entra perfectamente cualquiera de ellas. ¿Veis? Que es súper grande. Y con los bolígrafos. Es que los bolígrafos los tengo metido en una lata. Para que no se me estropearan cada uno en su funda. Y... Y los tengo que buscar. Pero con estas cuentas. Os lo haré. ¿Vale? Mirad que chulo. Pues este es el mío. Entonces. ¿Que ahora viene Navidad? Pues me haré otro de Navidad. Lo que pasa que la aguja. Es verdad que aquí he estado en cuatro bazares. Y ninguno las tiene las agujas. Voy a... Cuando vaya abajo. Voy a bajar. Iré. Me voy a llegar al chino de abajo de casa. El que trae cosas de J.I. Y le voy a decir que traiga agujas de estas. A ver si me hace caso también. Y me las trae. Besos para todas. Cuidaros mucho. No dejéis de visitarlos. Y... Vamos a la tarea. Vamos a hacer... El señor este que está durmiendo tan plácidamente aquí. A ver cómo sale. Cuidaros. Chao. El señor este que está durmiendo tan plácamente aquí. Cuidaros que susurros y suscríbete. El señor este que está durmiendo tan plácamente aquí. La vida de Navidad se va a entrar en tres. Deja la noche a vivir. Y la gente se va a entrar en tres. Y el señor este que está durmiendo tan plácamente aquí. Y el señor este que está durmiendo tan plácamente aquí. ¡Suscríbete!